Rosa Benito ¿Dónde me vas a llevar? ¿Dónde me vas a llevar? Tranquila A mí no me da miedo los espíritus ¿No? No A mí me encantaría vivir esa experiencia Buenas tardes, ¿qué tal? Bien Nos dirigimos hacia una zona Recuerden que esta noche se estrena el Monde Alba Una serie de Misteri en Telecinco con Martín Rivas ¿Estás bien? Sí ¡Uy! ¡Ay! ¿Dónde va usted? Venga para acá Hace mucho que no le veo por el cementerio Y si no vas al cementerio El cementerio viene a ti, Rosa Bienvenida al cementerio de las Andes A mí esto sí me da miedo porque estos son vivos Ah, no, no están valientes ¡Tendrás que superar tus miedos! ¡Adéntrate! Uy, lo que hay aquí Adéntrate ¡Supera tus miedos! ¡Vamos! Esto es a mí ¡Despacio! ¡Cruza el pasillo, por favor! No ¡Cruza! No ¡Supera tu miedo! ¡Cruzalo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cruza! ¡Cruza! ¡Entra por aquí, por favor! ¡Ay! ¡Entra por aquí! ¡Sígueme! ¡Tú delante, por favor! No te ha quesanado a nadie No me asusto Continúa por el centro del pasillo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que esto sí me da miedo! ¡Adelante! ¡Ay, quién hay aquí! ¡Cruzalo! ¡Ay, no! ¡Cruzalo! ¡Tienes que superar tus miedos! ¡Tienes que superar tus miedos! ¡Cruzalo! ¡No! ¡Cruzalo! ¡Cruzalo, por favor! ¡Tienes que superar tus miedos, Rosa! ¡Ay, pero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Adelante! ¡Cruza el pasillo, Rosa! ¡Cruzalo! ¡No, por favor! ¡No, no! ¡No, no! ¡Cruzalo! ¡Es que esto sí me da miedo! ¡Vamos, cruzalo! ¡Es tu momento! ¿Podrás hacerlo? Sí ¡En el cementerio de las ánimas! ¡Todo es posible! A ver... Por favor, supera el pasillo. No puedo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No, no puedo. ¡Mira tu energía! ¡Ay! ¿Pero quién es de verdad y quién es de mentira? ¡Ay! Y esto es lo de... ¡Vamos, a ver! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No ha superado tus miedos! Rosa. Rosa Benito, ¿cómo estás? ¡Ay! Rosa. Rosa, ¿qué te ha pasado? Esto no se hace, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo estás? Está blanca. ¡Ay, Rosa, que mañana debutas! Es horror... De verdad, no me lo esperaba. ¿Están mal? Está blanca. Está blanca, ¿eh? Me quedo un susto. Rosa. Que me crean que eran muñeco. Siéntate, siéntate. Uy, qué impresionante. ¿Verdad? ¿Y eso es lo que vamos a ver esta noche? Entre otras cosas. ¿Estás bien? ¿Quieres que llamemos a Amador? Sí. Ya se te ha ido el susto, ¿no? ¡Uy, uy, 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 uy! Que se me sale el corazón, ¿eh? Mira, algún día de mi estreno no me podéis hacer esto. ¿Vosotros queréis terminar conmigo? No, madre mía. No, madre mía. Gracias.